a través del canal 98 de Tigo. Para esta actividad nos acompaña sentados aquí al frente tras la mesa el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Henry Mora Jiménez, el también señor diputado, don Julio Rojas Astorga, la Contralora General de la República, doña Marta Costa Zúñiga, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, don Albino Vargas Barrantes, la presidenta de la Academia de Centroamérica, doña Edna Camacho Mejía, y el analista económico, don Miguel Loría Zagot. A continuación, el señor diputado, don Julio Rojas Astorga, nos brinda sus palabras de apertura. Muy buenos días, don Henry Mora, presidente del directorio de la Asamblea Legislativa, doña Edna Camacho, presidenta de la Academia Centroamericana, don Miguel Loría, analista económico, don Albino Vargas, secretario general de ANEP, doña Marta Costa, Contralora General de la República, señores y señoras diputados presentes, autoridades de gobierno, funcionarios públicos, estimadas personas que nos acompañan en este salón y que siguen la transmisión por televisión este evento. Tengan todos muy buenos días y muchas gracias por atender la invitación que hemos hecho en conjunto con la Academia Centroamericana. En términos generales, el empleo público en Latinoamérica representa un importante rubro en el presupuesto estatal y está desplazando, en algunos momentos se ha entendido, al gasto en inversión. Citando cifras de la CEPAL, para el año 2012, el rubro de sueldos y salarios para el sector público fue, en Bolivia, del 9% del PIB, para Chile, del 6%, para Nicaragua, igual, para un 6%, y para Costa Rica, el 12%. Esto significa que en nuestro país se requiere urgentemente revisar la sustitución del gasto en planillas y ver cómo se fortalece la inversión pública, lo que nos lleva necesariamente a examinar cómo se optimiza el uso de los recursos públicos. En materia de normativa laboral, existen varios regímenes regulatorios de la relación empleo público en Costa Rica. Por ejemplo, el Estatuto de Servicio Civil que cobija 47 instituciones públicas. El Código de Trabajo que es aplicado generalmente de forma supletoria. Las convenciones colectivas de trabajo vigentes en 71 instituciones, 20 de ellas en instituciones públicas y 51 en el sector municipal. Además, existen otros instrumentos al amparo de distintos grados de autonomía, estatutos propios, leyes especiales, reglamentos autónomos de organización y servicios y otros más. Todo este entramado regulatorio conforma un escenario que dificulta llevar a cabo política pública, que tienda al ordenamiento, no sólo de los aspectos salariales, sino de los principios de organización que debería regir para toda la administración pública como un todo. El déficit fiscal y el limitado margen de acción están obligando al país a tomar medidas drásticas como reducir inversión y lógicamente el deterioro de la infraestructura pública que todos ya conocemos y desmejorar también los servicios. La discusión de la reforma del sistema de empleo público es de urgencia. Las remuneraciones representan casi la tercera parte de los gastos del sector público en el 2011, según datos de la memoria institucional de la Contraloría. Por otra parte, para la economía, un incentivo es un estímulo que se ofrece con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento no es parte de la base salarial. Por eso, la necesidad de crear mecanismos efectivos de evaluación del rendimiento de los funcionarios públicos y vincular estos resultados al otorgamiento de los incentivos salariales es también uno de los temas y puntos que debe incluirse en cualquier discusión que pretenda una reforma en este campo. Un informe también de la Contraloría analiza la actividad y acciones que efectuó el Estado para desarrollar un sistema de empleo público que procurara una función pública más efectiva y llegó a la siguiente conclusión que los esfuerzos son de carácter aislado y que también hay disparidad de directrices, lo cual genera diferencias en salarios y múltiples mecanismos de contratación y normativa disciplinaria. La Contraloría también argumenta que la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado CEARE ha tenido poco impacto. Esto debía procurar cambios sustanciales en los procedimientos de ministerios, instituciones y otras. Sin embargo, a la fecha del estudio no se había reglamentado su organización ni su funcionamiento. en términos del presupuesto aprobado inicialmente para este año 2014, las remuneraciones alcanzan la suma de 5.1 billones, cerca de la cuarta parte de la aprobación total, incluyendo algunas transferencias. La discusión transparente y madura de estos temas es inevitable y además urgente si queremos contribuir al desarrollo de Costa Rica. porque el crecimiento de la planilla pública sea por aumento de plazas, por aumentos salariales sistemáticamente superiores al crecimiento de la producción o de la productividad resultan insostenibles a largo plazo y eso lo estamos empezando a vivir. Lógicamente en el tema de remuneraciones existen otros más disparadores del gasto público pero esos serán temas de otros análisis posteriores. El ejecutivo de este foro como lo señala el documento que se ha distribuido es examinar la dinámica de los salarios y el empleo público en Costa Rica ante una crítica situación fiscal en donde las remuneraciones aparecen como uno de los disparadores automáticos del gasto público. Pretendemos discernir si el problema del empleo en el sector público tiene que ver con el número de servidores en el gobierno central y las instituciones descentralizadas. También el sistema de crecimiento experimentado ha redondado en el peso de la planilla estatal a tal grado que dejar recursos insuficientes para inversión e infraestructura y obras y instituciones han quedado en algún momento de lado. Esto, entre otras variables que sin lugar a dudas surgirán en el foro. La idea es evaluar qué está pasando con esta relación empleo-política salarial del sector público. es un tema que dispara el gasto pero no sólo eso hay que analizarlo al calor del tema social del tema de cómo realmente se puede impactar sin perjudicar a ciertos sectores hay que evaluar también el tipo de empleo y dónde están concentrados y cómo están concentrados estos empleos. Muchas gracias por su presencia. La presidenta de la Academia de Centroamérica doña Edna Camacho Mejía nos da sus palabras. Muy buenos días estimables miembros de la mesa señores y señoras yo nada más quisiera referirme a tres pequeños temas lo primero es que nos complace en la Academia de Centroamérica como un centro de investigación económica el poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes un estudio reciente que hicimos con el cual lo que procuramos es contribuir a una discusión seria una discusión informada sobre un tema de gran relevancia en realidad este tema de los salarios del sector público es un tema que si bien es cierto se levanta y se pone muy de manifiesto por la seria situación fiscal por la que atraviesa el país lo cierto es y así está en el documento y estoy segura que don Miguel Oría se referirá a esto lo cierto es que yo lo digo de una manera tal vez muy directa y es que aun cuando tuviéramos un superávit fiscal el tema del ordenamiento y de los problemas del empleo de los salarios y en general de la gestión del recurso humano que es el principal activo del servicio público tiene que ponerse bajo la lupa y tiene que ponerse bajo la lupa porque como decía no se trata de un problema exclusivamente financiero fiscal se trata de un problema que tiene que ver con la calidad en la provisión de los servicios públicos con la eficiencia con la que se utilizan estos recursos públicos y para ello es central el como se maneja el recurso humano dentro del sector público y de ese punto de vista hemos querido entonces contribuir con un con un insumo técnico que ayude a ver como están las cosas pero sobre todo y aquí voy al tercer punto sobre todo lo que nos debe llevar es a una llamada a la acción porque de eso se trata una llamada a la acción en un campo que no es fácil sabemos que es un problema técnicamente difícil complejo organizacionalmente y ni se diga complejo políticamente pero eso no debe detenernos para buscar rutas de acción yo estoy segura que los diferentes grupos políticos sindicales del sector público de empleados del sector público estarán en capacidad de ver que aquí hay algo que resolver y el como es algo que hay que tratar de ver precisamente con lupa las experiencias de otros países deben de también servirnos de base incluso las experiencias que se han realizado en Costa Rica también deberíamos de ver si pueden servirnos como una referencia si no para aplicarlas igual por lo menos para que nos sirvan como una luz en el camino finalmente para no alargar mucho esta breve introducción nada más yo si quisiera agradecerle a don Julio a la asamblea legislativa general por darnos esta oportunidad de poder presentar este documento que esperamos que sea valioso para una discusión indispensable muchas gracias a continuación el señor presidente de la asamblea legislativa diputado Henry Mora Jiménez nos brinda su mensaje gracias muy buenos días a los estimables amigos y amigas que nos acompañan en la mesa principal un reconocimiento al diputado Julio Rojas Astorga por la iniciativa que conjuntamente con la Academia de Centroamérica se tiene esta mañana para traer a discusión un tema que es ineludible no solamente de enfrentar sino de resolver y no solamente por asuntos meramente fiscales sino también desde perspectivas mucho más amplias que tienen que abordarse también en esta en esta discusión yo creo que efectivamente esta actividad puede catalogarse como un punto de inicio para esta administración constitucional de la asamblea legislativa del periodo 2014 2018 2018 que sin duda va a tener en algún momento que asumir mediante algún tipo de proyecto o proyecto de ley respuestas sensatas y respuestas viables para la solución de los múltiples problemas que a diario se comentan en relación con el tema del empleo público esta solución no puede ser fiscalista quizás eso es importante dejarlo claro porque se trata de un problema realmente complejo mucho más que el llamado triángulo imposible de la política macroeconómica porque tenemos que intentar conciliar ciertamente los impactos fiscales con el aporte inmenso que el personal el recurso y las capacidades humanas de que dispone el sector público hacen como aporte a la economía a la sociedad y a la política costarricense sin dejar de lado desde luego que hay de por medio derechos adquiridos que tienen que también tomarse en cuenta sin dejar de lado también que el tema de los incentivos es crucial a la hora de enfrentar y resolver este tipo de problemas y desde luego también el aporte que a la economía hace el sector público costarricense no solamente a través del sistema de compras públicas del aporte de sus instituciones sino también del aporte de su personal de manera que tomo este este foro con el entusiasmo y el compromiso que es un tema más de los cuales tenemos que abordar hay temas similares a este que esta asamblea y este gobierno tienen que enfrentar que son de una complejidad similar por ejemplo el tema energético que no podemos reducir valga la aclaración a un tema de matriz energética como quizás a veces se quiere reducir porque es también un tema de modelo energético que tenemos que afrontar pero son dos ejemplos muy claros de las enormes complejidades y de los desafíos que como país tenemos que enfrentar de forma que al diputado rojas a doña egna camacho a don miguel loría que nos hará la presentación hoy de este informe mil gracias desde la presidencia de la asamblea legislativa y del cuerpo legislativo en general por esta discusión que hoy iniciamos a los comentaristas también que están invitados don albino doña marta acosta y a todos ustedes por su presencia acá que igualmente hará enriquecer los aportes y el devenir de este debate gracias buenos días me excuso porque a las 10 tengo directorio legislativo lo voy a trazar un poco porque me interesa escuchar la presentación pero necesariamente a las 11 si tendré que retirarme gracias y bienvenidos a esta su casa la asamblea legislativa gracias muy bien luego de efectuar la apertura voy a solicitarle por favor a quienes nos acompañan aquí en la mesa que se trasladan en las sillas dispuestas para ustedes aquí adelante porque vamos a proceder entonces con las exposiciones y vamos a tener que bajar la pantalla si son tan amables por favor iniciaremos entonces con la presentación del documento denominado empleado y política salarial del sector público va a estar a cargo del analista económico don Miguel Loría Zagot sí gracias muy bien buenas buenos días es un placer para la Academia Centroamérica hacer la presentación de este trabajo que hemos hecho como una inquietud académica también pero también con sentido también ciudadano sobre un tema importante para el desarrollo económico social del país que tiene que ver con un aspecto que no es nuevo dentro de la temática nacional como vamos a ver más adelante el tema del salario el tema del empleo público ya había sido planteado en el país desde hace algún tiempo sin embargo el tema ahora toma una relevancia mayor en medio de un contexto económico fiscal un poco más complicado y como mencionaron algunos de mis antecesores no lo vemos únicamente desde una perspectiva eminentemente fiscal sino también como un tema de gestión pública de la mejor gestión de los recursos públicos y al final de cuentas es lo que aportamos todos los ciudadanos entonces en ese sentido entonces es un tema interesante pero también es un tema complejo el empleo público los salarios públicos es un tema que se se puede marcar dentro de un contexto mucho más amplio en donde sin duda alguna el tema central es que un sector público en cualquier país del mundo que sea costoso ineficiente si un adecuado sistema de rendición de cuentas impide un servicio de calidad para el ciudadano y perjudica la productividad del sector productivo una de las cosas que se ha avanzado mucho en diferentes países alrededor del mundo es que se entienda que el ciudadano es un cliente que el ciudadano es es una persona es una empresa a la cual se le debe servir de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles también en un contexto de la mayor eficiencia posible el tema de los salarios y el tema de los empleos toma relevancia porque adquiere una dinámica particular que se nos convierte en problemática en algún momento y que se caracteriza básicamente por una serie de aspectos de los cuales destacamos por lo menos tres que nos parece de la mayor relevancia en primer lugar el crecimiento automático de la masa salarial cuando eso coincide con un debilitamiento de los ingresos fiscales entonces generan desequilibrios más agudos en las finanzas del estado en segundo lugar el país ha adolecido desde hace bastante tiempo de un organismo rector en materia de empleo y salario público hay una serie de entidades que intervienen en esos temas tenemos el ministerio de hacienda tenemos la secretaría de la autoridad presupuestaria está el régimen de servicio civil en fin pero realmente no ha estado como uniformado unificado está el ministerio de trabajo desde luego en una entidad que lide los lineamientos generales como ha sido la práctica en muchos países también alrededor del mundo sobre ese tema y en tercer lugar una particularidad de costa rica es que el sector nuestro que es un sector mixto en el sentido de un gobierno central con un gobierno o con un sector público descentralizado ahí se centran dos mundos distintos con reglas del juego distintos con legislaciones diferentes y entonces vemos que hay una planilla que está descentralizada y que tiene implicaciones sobre el precio de los servicios públicos donde hay salarios como vamos a ver posteriormente que son más superiores al promedio del sector público como un todo y que además pues esos salarios elevados crean una serie de elementos crean una serie de distorsiones para el resto de la economía y para la generación de un desempeño público de la mejor manera posible ese crecimiento de la masa salarial ha tenido en el tiempo una tendencia creciente aquí lo vemos por ejemplo en el caso del gobierno central si uno ve la comparación entre esa masa salarial con respecto al producto interno bruto lo que observa es una tendencia ascendente desde hace ya algunos años pero no únicamente en el sector gobierno central lo ve en el sector público como un todo el gráfico que ustedes ve aquí a la izquierda vemos el crecimiento tanto del gobierno central como en el resto del sector público en términos reales es decir una vez que uno hace los ajustes correspondientes por inflación nota una tendencia creciente y cuando se desglosan esos dos subsectores y se compara con el sector privado observa por ejemplo que la tendencia se mantiene pero es más elevada en el caso del resto del sector público con respecto al gobierno central y ambas son superiores al sector privado entonces esta cifra lo que nos demuestra es que ciertamente las remuneraciones en el sector público han excedido las remuneraciones que se pagan en el sector privado y entonces generan toda una serie de distorsiones de desequilibrio porque hay una serie de situaciones por ejemplo que vamos a ver en un momento que generan entonces una serie de aspectos que provocan que llevan a desincentivos dentro del mismo sector público donde el sector donde el funcionario público puede verse desestimulado porque ve que las reglas del juego no son iguales para todos en donde vemos que también de alguna manera se desincentiva el ingreso de personal calificado que deseara entrar en el sector público que está deseoso de elaborar en el sector público pero que enfrenta una serie de cosas que lo hacen entonces echar para atrás y tal vez buscar mejor camino en el sector privado da las limitaciones que se encuentra ahí como algunos casos que vamos a ver en un momento y entonces tenemos un sistema donde tiene una serie de pluses de una serie de ajustes que se hacen a los salarios en donde aparte de los que son de tipo general por ejemplo el aguinaldo donde tenemos el salario escolar donde ese tipo de cosas que los hemos tenido por mucho tiempo y que son generalizados para todo el sector público pero aparte de eso hay una serie de pluses particulares institucionales que colocan ciertas ventajas bajo ciertos conceptos a cierto tipo de funcionarios y a cierto tipo de instituciones dependiendo de donde se generen esas cosas se dice que en el sector público costalicense debe existir entre todos más de 200 de estos tipos de pluses en diferentes instituciones y aquí traía un ejemplo de uno en particular uno de estos elementos de ajuste salarial que se encuentra en recope por ejemplo en donde se le llama desarraigo y esto consiste en lo siguiente es un monto máximo a cancelar del 50% del salario base como reconocimiento económico al funcionario que presta servicios en centros de distribución almacenamiento o distribución que estén alejados de la capital en compensación por los prejuicios o desventajas que sufre por permanecer en una zona que le dificulte su desarrollo profesional y cultura social bueno ese es un caso particular de un incentivo particular en recope si usted va al ministerio de educación pública se va a encontrar otro tipo de estos tipos de ajustes o reconocimientos particulares estos estos cruces y estas anualidades estos ajustes en el caso de las anualidades por año si uno las observa a nivel del sector público y las trata de ubicar en términos de los montos salariales aquí lo que tenemos es un gráfico preparado con información de la Contraloría en donde se toma una muestra de instituciones y se se clasifica de acuerdo con los montos de los ingresos los ingresos o los salarios totales desde un grupo uno que es del más bajo hacia el grupo ocho que es el más alto y ahí lo que estamos viendo es en azul los salarios bases en amarillo vemos las anualidades y en verde los otros incentivos o los plus entonces aquí lo que uno observa es que en el caso de los plus se concentran fundamentalmente en los grupos de salarios más altos es decir comparativamente ese bloque verde que ustedes ven ahí entre los grupos siete y ocho es sustantivamente más elevado tiene mucho más peso que en los salarios bajos que están en los grupos uno y dos entonces es una característica particular que sale de esto luego observamos algunos casos interesantes por ejemplo una misma ocupación puede tener diferente remuneración dependiendo de la institución de que se trate aquí también hemos utilizado información de la Contraloría en donde tomamos una categoría genérica por ejemplo un trabajador auxiliar ¿cuánto gana un trabajador auxiliar? y la respuesta es depende porque si si trabaja en la Asamblea Legislativa tiene un cierto nivel si trabaja en la Corte Suprema de Justicia tiene otro nivel y si trabaja en el resto perdón en el régimen del servicio civil que es la más baja tiene otro nivel ¿y qué es lo que hace la diferencia? bueno ahí vemos mucho la diferencia está en las anualidades por ejemplo ¿verdad? en donde son particularmente importantes en su peso relativo en el caso de ese funcionario en la Corte Suprema de la Justicia y mucho menos en el caso de un funcionario por ejemplo que trabaje en un ministerio entonces ahí hay una diferencia importante a raíz de estos ajustes tenemos otro caso ¿verdad? en donde uno puede encontrar por ejemplo aquí tenemos otra situación en donde un mismo puesto puede tener una remuneración una remuneración total muy diferente ahora dentro de una misma institución es decir aquí no estamos comparando diferentes instituciones es la misma pero ese genérico por ejemplo un puesto genérico como un gerente de división en la asamblea legislativa por tomar un caso ¿verdad? va a tener diferentes remuneraciones en esa institución dependiendo de los años de antigüedad que tenga ¿verdad? entonces conforme ustedes ven que la branja amarilla va aumentando las remuneraciones van a ser como lo vamos a ver en el gráfico siguiente diferentes aquí lo vemos ¿verdad? ya aquí lo que vemos es incorporando todos esos pluses incorporando las anualidades entonces ese funcionario ese gerente de división en la asamblea legislativa si tiene cinco años de antigüedad puede tener un salario tal vez de un 1.2 millones ¿verdad? pero si tiene 25 años de antigüedad entonces puede estar un poco más cercano a los 3 millones ¿verdad? son los mismos ¿verdad? son la misma calificación pero el hecho de estos reconocimientos marca diferencias importantes entonces en esto ¿verdad? entonces ¿dónde vienen los desincentivos para un trabajador recién ingresado por ejemplo? que va a encontrarse que va a encontrarse un colega de él que hace lo mismo que él hace pero que tiene un salario sustancialmente mayor porque entró antes ¿verdad? es decir ahí su preparación académica no es el factor determinante sino cuánto tiempo tiene de estar trabajando ahí ¿verdad? este otro caso también es interesante estos efectos o estos ajustes implica por ejemplo una equiparación en remuneraciones para puestos de diferente calificación aquí lo que vemos es otra cosa son dos personas que ganan lo mismo pero tienen niveles de calificación distintos ¿verdad? entonces depende de que aquí vemos por ejemplo en el caso de la línea amarilla tenemos un jefe de unidad de una institución ¿verdad? tiene dos años de antigüedad tal vez si ha ingresado ¿verdad? salió de la universidad tiene su título académico y gana un millón de colores ¿verdad? y él se encuentra en esa entidad ¿verdad? que hay otra persona ¿verdad? que gana lo mismo que él pero que tiene un nivel de calificación diferente porque él es un asistente técnico ¿verdad? entonces ahí de nuevo ¿verdad? es decir la frustración puede venir en el sentido entonces ¿para qué me preparé yo? ¿verdad? entonces yo vengo salgo de la universidad y encuentro entonces que entro a esa institución ¿verdad? con todos los estudios que hice y resulta que gano lo mismo que alguien que no tiene esa preparación pero que entró un tiempo antes que yo ¿verdad? bueno esos son el tipo de cosas que uno encuentra en el interior del sector del sector público como en todo ¿verdad? y entonces se generan distorsiones en cuanto a la calificación y la remuneración de cualquier funcionario es decir si yo voy a contratar si yo estoy en la empresa privada y voy a contratar un chofer por ejemplo ¿verdad? entonces ¿cuál es mi punto de referencia? ¿contra quién lo comparo? bueno las cámaras empresariales podrían decirme bueno toma el salario promedio del sector privado que es la línea roja ¿verdad? pero si yo lo comparara quisiera comparar bueno pero ¿cuánto ganaría este chofer si trabajara en Arecep? en la autoridad reguladora de los servicios públicos ahí está ¿verdad? un poquito entonces le estoy pagando mucho ¿verdad? pero si yo lo comparo con ese mismo chofer en la Corte Suprema de Justicia entonces resulta que él gana mucho más ¿verdad? entonces yo debería ajustarle más a ese salario ¿verdad? porque entonces le estoy pagando menos ¿verdad? entonces ¿cuál es mi punto de referencia? ¿verdad? entonces ahí vemos cómo un salario genérico por ejemplo de un chofer varía dependiendo del tipo de institución en donde elabore entonces eso me me hace difícil realmente valorar realmente cuál es el costo de la mano de obra ¿verdad? esto es particularmente importante por ejemplo cuando uno hace ejercicio de análisis de costo-beneficios ¿verdad? donde hace análisis de los costos probables de un proyecto y ahí hay un elemento que es el costo de la mano de obra ¿verdad? y todo el costo de la mano de obra cuando se plantea ahí entonces ¿cuál es? ¿verdad? por eso los los técnicos que trabajan en esto utilizan lo que llaman los precios sombra los precios sombra es aquel salario ¿verdad? que representa un chofer pero que no tiene ningún tipo de instrucciones ¿verdad? claro conseguir cuál es el salario sombra no es fácil ¿verdad? y cuando entramos a tomar los salarios de mercado entonces nos encontramos con esto y entonces un análisis del costo-beneficio se nos puede volcar nos puede dar un resultado erróneo ¿verdad? porque no estamos tomándolo con las bases correctas entonces estos son digamos efectos secundarios de este tipo de situaciones el otro tema que hay aquí es el encadenamiento ¿verdad? es decir los encadenamientos que hay entre los salarios bases y las anualidades y otro tipo de incentivos el salario base como tal no es el problema en sí sino lo que va aparejado con ello aquí lo que tenemos es un ejemplo numérico por ejemplo en donde tenemos un caso que tenía la Contraloría General de la República a manera ilustrativa de un gerente de área ¿verdad? entonces tiene un salario base de un millón cincuenta y siete mil ¿verdad? tiene anualidades acumuladas por diez años por trescientos seis mil tiene puntos de carrera que es también un incentivo que tiene muchas entidades tiene un incentivo particular que se llama el GRAF que tiene que ver con sus labores de fiscalización ¿verdad? están también lo que tienen muchas instituciones que es la prohibición de trabajar en otras ocupaciones y eso le da una remuneración total de dos millones seiscientos doce mil ciento ochenta entonces suponemos que ese salario tiene un incremento del cinco por ciento ¿verdad? pero entonces muy bien ahí tenemos un salario base que se ajustó con ese cinco por ciento cuando vamos a las anualidades resulta que en las anualidades dice que se aplica el cinco por ciento del ajuste al salario base entonces esas anualidades ya no se va a calcular con las anualidades de antes sino con las anualidades que tiene ahora el nuevo salario base entonces quiere decir que esas anualidades van vinculando también el salario base cuando vamos a los puntos de carrera ocurre lo mismo es decir no es independiente es que lo vinculo con un salario base que ya tuvo un incremento cuando vamos a la prohibición me dice que es un sesenta y cinco por ciento del salario base pero ya el salario base de nuevo ya ha sido incrementado entonces sobre ese incremento viene otro incremento ¿verdad? y al final entonces me lleva a un salario total de dos millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco entonces el incremento anual efectivo no fue de un cinco por ciento entonces cuando vemos todos los efectos multiplicadores eso me llevó a que el incremento efectivo fue de un seis punto dos por ciento ahí es cuando el ministro de Hacienda se asusta y dice pero que raro los números no me salen yo creí que en algún momento era de cuatro y al final lo que me dan los datos es que es un ocho por ciento ¿verdad? de claro ¿verdad? por todos estos efectos ¿verdad? entonces es un aspecto que no se contempla y entonces es donde vienen después los problemas de que no alcanza la plata porque precisamente el tema tiene efectos vinculados ¿verdad? que no es simplemente el ajuste al salario al salario base entonces ante esta problemática bueno ¿qué se puede hacer? que dado que estamos entrando en este tema ¿verdad? ¿cuáles son algunas acciones cosas que uno podría plantearse? bueno Costa Rica tiene un marco y eso lo dicen los organismos internacionales el gran defecto de Costa Rica su marco legal e institucional es muy bueno es de los mejores en América Latina en muchas áreas lo que falla es la implementación de eso ¿verdad? en el régimen de servicio civil que se creó en la constitución de 1949 ahí se plantea claramente unos principios básicos que hoy se usan en todo el mundo cosas que usaron países desarrollados en América Latina o en el resto del mundo en los 60's en los 70's cosas que hizo Chile a partir de los de los 80's ya nosotros nos habíamos metido en la constitución de 1949 ¿verdad? ¿por qué? ahí se plantaba contratación competitiva y eso es lo que se aplica hoy en los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico en los países ricos del mundo contratación competitiva o sea con concursos ¿verdad? bueno eso ya lo habíamos dicho en el año 1949 ¿verdad? que esté basada en méritos eso se reconoce hoy como un aspecto fundamental la meritocracia ¿verdad? la meritocracia hoy día es un aspecto clave en la gestión del recurso humano ya estaba en la constitución del 49 ¿verdad? el establecimiento de un solo régimen de empleo bueno es un poco más complicado ¿verdad? pero también lo habíamos planteado en la constitución del 49 ¿verdad? y el sistema se nos abrió cuando hay un gobierno central donde tenemos instituciones públicas empresas públicas de servicios donde tenemos el sector público descentralizado sector público financiero en fin hay un sector público no gobierno hay un montón de cosas rarísimas ahí ¿verdad? en todo el contexto de cómo se arma el sector público costarricense ¿verdad? pero bueno la intención del constituyente en el 49 era un solo bloque pero no caminó así ¿verdad? ¿y qué pasó en el camino? bueno uno de los aspectos fue que en la sala constitucional por ejemplo amplió el alcance de esa constitución de ese mandato y otorgó y otorgó a las empresas estatales la posibilidad de contratar y operar bajo régimen de derecho privado pero apegado a los principios a esos principios constitucionales que le daban el reconocimiento de las convenciones colectivas es decir tengo las colecciones colectivas en la empresa pública pero además tengo potestad de utilizar ciertos mecanismos de sector privado entonces eso ha generado toda una serie de inequidades al interior del sistema público como un todo decíamos antes que no es un tema nuevo en el año 2002 se creó una comisión de control y ordenamiento del gasto público esa comisión analizó una serie de temas aquí recogimos únicamente las que tenían que ver con los temas de empleo y recomendaba por ejemplo entre algunas cosas que vale la pena resaltar por ejemplo el uniforme los pluses salariales buscar incentivos transparentes para fomentar la contratación de funcionarios públicos que quiera trabajar en el sector privado no pagar en el sector público más de lo que se paga en el sector privado hoy ocurre exactamente lo contrario se paga más en ciertas áreas del sector público que en el sector privado eso se planteaba ya desde el año 2002 luego en el año 2009 hubo otro intento de reformar en la ley general de la relación pública de servicio mediante el estatuto de servicio civil y ahí se planteaba ciertamente la protección y los derechos del trabajador nuevamente se planteaba otra vez la uniformidad en el régimen de salarios ¿por qué se vuelve a plantear esto? porque se planteó en el 2002 pero no hizo nada entonces se vuelve a recoger el tema se vuelve a sugerir en el 2009 eso sí ligado a responsabilidades del sector público es decir que vaya una rendición de cuentas que vaya una relación lógica entre la remuneración las responsabilidades pero también el desempeño del funcionario público se planteaba también establecer requisitos de idoneidad para ingresar al sector al servicio público es decir el servicio público en Costa Rica se ha evaluado mucho desde el punto de vista muchas veces de la imagen que tiene el servidor público ante la ciudadanía en otros países ser un servidor público es un honor por ejemplo en países como Nueva Zelanda por ejemplo en Australia o en el mismo Estados Unidos realmente es un privilegio servir al ciudadano bueno entonces para eso hay escuelas en donde se preparan al funcionario se le da una serie de entrenamientos y lo hacen pasar por esa escuela para que tenga una formación óptima ideal idónea para ingresar al sector público es decir ahí lo que el concepto es aquí no entra cualquiera sino una persona que va a tener un papel muy importante desde el punto de vista de su rol en la sociedad y debe ir preparado de la mejor manera posible y se planteó ahí quizá por primera vez no podría decirlo con exactitud pero ahí se planteó reformas al régimen de servicio civil incluyendo el salario único de eso lo vamos a comentar más adelante es ahí donde se plantea un concepto tal que recoge entonces todos estos ajustes en un solo en un solo nivel de salarios más recientemente la administración anterior en su agenda para un diálogo nacional ustedes recordarán planteó también una serie de temas relacionados con lo mismo uno de esos que mencionamos anteriormente la rectoría en el sector público es decir cuál es el ente público que tiene que ver con los temas de empleo ya vimos que hay varios que intervienen en esa dinámica la congelamiento de las plazas también ya se había planteado anteriormente pero más que eso hay otras cosas que tienen que ver con los temas de los incentivos nuevamente los incentivos salariales la importancia de los incentivos salariales versus automaticidades en la planilla es decir regular ese tipo de cosas precisamente para no tener esos incrementos automáticos que vienen a que en algunos momentos llegan a desequilibrar un poco las finanzas públicas no se hablaba de limitar algunos de estos de estos ajustes o de estos pluses sino más bien limitar en algunas cosas por ejemplo la educación exclusiva limitar el número de las de las de las anualidades y ahí nuevamente se vuelve a recoger el tema de la aplicación del salario único bueno y qué es el salario único cuál es el concepto que se aplica acá es un mecanismo que determina un monto salarial fijo para el puesto incorporando todas las condiciones de antigüedad posición profesional y otros aspectos de diferencia entre puestos con semejantes dificultades con semejantes o semejanza de dificultad y responsabilidad es decir recoger todos esos factores e integrarlos en un solo en un solo monto para qué hacer esto bueno tratar de regular o prevenir esos ajustes automáticos que no necesariamente están vinculados con aumentos en productividad en algunos casos puede ser que sí pero en algunos casos puede ser que no tengan nada que ver con la productividad sino que simplemente se dan de manera automática como una vez con un chiste de una persona que llega a una empresa y le pregunta a su jefe tengo una duda en esta empresa los ajustes los ajustes salariales son automáticos o hay que ganárselos bueno algo así la equidad interna es decir mayores remuneraciones sean consistentes con los mayores niveles de responsabilidad que sea una relación que sea consistente entre uno y otro y eso parece justo es decir si la persona tiene mayor responsabilidad pues debería tener también un nivel de remuneración mayor y entonces ahí juntamos todos estos elementos para entonces tratar de uniformar en uno solo todos estos aspectos y reducir todas esas discrepancias distorsiones inequidades y desincentivos el caso del salario único en Costa Rica tenemos dos experiencias dos casos que lo han puesto en práctica el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República esos dos casos los hemos examinado ustedes pueden verlos en el documento con mayor detalle han sido exitosos en su propósito de introducir ese salario único para ir eliminando desequilibrios en remuneraciones y generadas por el régimen por los regímenes vigentes hasta ese momento el esquema se ha ido planteando básicamente para nuevos entrantes es decir para personas que entran por primera vez a esa institución a partir de una fecha específica se entiende que no es fácil o factible hacerlo de un solo golpe para todos pero el intento ha sido comenzar con las personas que entran a esa institución por primera vez y todas estas entidades manejan dos tipos de funcionarios maneja el funcionario que se acoge al salario único y maneja el funcionario que está con el régimen anterior que recibe los pluses o que recibe las anualidades etcétera etcétera trabaja simultáneamente y ahí en algún momento van a ir convergiendo en un solo en un solo sistema acá tratamos de ver un caso por ejemplo bueno si se hiciera una aplicación del régimen de salario único con con nuevos empleados en cuánto tiempo se verían los efectos o sea qué ganamos con eso esa es la pregunta bueno la respuesta es depende y va a depender de cuál es la estructura de edades que haya en cada institución en particular por ejemplo si uno ve en el gobierno central o bien veamos primeramente el caso del sector público el grueso de la gente que está en el resto del sector público es decir lo que no el gobierno central está en ese bloque amarillo al final que es la gente entre 50 y 59 años le sigue un poquito más que son los que están de 60 a 64 y hay unos cuantos ahí todavía que ya deberían haber salido que tienen más de 65 años pero que ahí están bueno todos estos entonces nos explica un poco o alrededor de un 30% en el caso del gobierno central ese bloque es menor en el caso del gobierno central se presentan nada más un 22% perdón un sí un 22% que estamos ahí entre 50 y 59 años algo similar a los que están entre 60 y 64 ya a las puertas de la jubilación y también hay uno que otro todavía que no quiere salir del gobierno central entonces dependiendo de eso de esa de esa estructura particular entonces si uno hace un ejercicio hipotético donde lo aplica el salario único a nuevos entrantes hace un congelamiento de plazas para partir de una base comparable supone que pocos funcionarios se mueven al sector privado que la edad de retiro se mantiene en 65 años entonces dada esa estructura de edades se esperaría que en el resto del sector público un 30% se estaría retirando en 15 años o menos frente a un 25% en el gobierno central entonces los efectos de un salario único se verían en el transcurso de ese lapso de tiempo aplicado a nuevos entrantes la conclusión que uno saca de ahí es que una reforma por ejemplo centrada en el resto del sector público tendría un impacto mayor que en el gobierno central sin que eso quiere decir que no se deban hacer las revisiones del caso en el gobierno central pero efectivamente sería mayor y bueno ya vimos que efectivamente los impactos de los pluses y las anualidades se dan precisamente en el resto del gobierno perdón en el resto del sector público más que en el gobierno central cuando revisaba la literatura en otros países y veíamos que ellos aplican y recomiendan una serie de prácticas como ya las mencionamos algunas los que ya teníamos en la 1949 entonces sería como decir bueno retomemos lo que planteaba la constitución en 1949 ahí tenemos un decálogo de cosas que ya estaban ahí la rendición de cuenta está también en otros cuerpos jurídicos de Costa Rica la ley de presupuestos públicos también habla de este tipo de cosas la remuneración basada en productividad importante retenerle capital humano capaz la estabilidad laboral al funcionario eficiente aquí hay una distinción importante una cosa es la estabilidad y otra cosa es la inamovilidad que no son cosas iguales cuando aquí hablamos de estabilidad se refiere al tema de estabilidad de ese funcionario que lleva a cabo sus funciones de una forma eficiente y se le protege y se le garantiza su estabilidad versus el escenario negativo que es un funcionario que sea el funcionario ineficiente que por razones de pluses o de ventajas tiene un desempeño ineficiente pero no pueden sacarlo del sector público ese es el inamovible esa es otra situación diferente es muy importante la definición de políticas de ingreso al sector público en fin toda una serie de cosas que yo diría que estas cosas ya están en el desprendimiento de Costa Rica jurídico de Costa Rica desde hace tiempo claro no es fácil ponerlos a caminar es decir hay toda una serie de cosas la experiencia en América Latina los países que han llevado reformas importantes en América Latina Chile por ejemplo Colombia Perú ellos dan algunas cosas para pensar y tenerlas en cuenta va a haber una resistencia natural del funcionario al cambio está el tema de los derechos adquiridos está el tema de la incertidumbre si yo salgo del sector público a donde voy no me va a contratar en fin hay toda una serie de aspectos que tienen que ver con esas cosas la otra cosa es que las reformas muchas veces y aquí se dijo al principio varias veces muchas de estas reformas en el empleo público se perciben como temas fiscales como una cuestión que impone el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y es algo más que eso se trata nuevamente de un tema de gestión del recurso público y eso hay que cimentarlo fuertemente en la cabeza del pensamiento de todo el mundo no es un tema fiscal es un tema de gestión que le interesa a toda la ciudadanía claro hay limitaciones desde luego económicas que implican que no haya sistemas digamos adecuados también la infraestructura tecnológica no es la más adecuada o está obsoleta no existe y eso pues desde luego limita la aplicación de ciertos estándares o ciertas prácticas de toda una serie de cosas que hay que hacer importante considerar de acuerdo con la experiencia de ellos el momento político el momento político en donde esto se discute poco lo decían los chilenos miren no es lo mismo sacar este tema cuando nadie está hablando de eso cuando no es el gran tema en el tapete que cuando lo es cuando hay por ejemplo un tema de rigidez fiscal donde eso sale bueno entonces si hay consenso hay consenso entre los mismos empleados públicos entre el ciudadano entre el empresario bueno tome ventaja de eso tome ventaja de eso y ponga el tapete sobre la mesa si las condiciones son óptimas para eso y luego el alcance y el tema del alcance de las reformas uno puede decir vamos a hacer una reforma del sector público pero bueno ¿cómo lo vamos a hacer? en primer lugar si se va a hacer de golpe o si va a hacerse gradual es decir no es lo mismo hacerla en un año o dos años que hacerla en cinco o diez años en segundo lugar ¿de quién estamos hablando? de los jerarcas de los mandos medios o de los medios bajos es que la receta que se aplique es diferente en cada caso estamos hablando de el gobierno central de empresas públicas o del resto del sector público ¿con quién vamos a trabajar eso? entonces depende es un asunto de la gradualidad implica ver con quién vamos a trabajar ¿en qué plazo vamos a trabajar? y a qué velocidad se van a hacer las cosas es decir no podemos el sector público no es un ente homogéneo el sector público es un ente heterogéneo por lo tanto los diferentes compartimentos o miembros de ese cuerpo no los podemos tratar de todos de una manera igual ¿verdad? entonces ¿qué nos queda aquí para pensar? bueno el tema lo tenemos en la mesa ese crecimiento automático de la mesa salarial es un tema que hay que ponerle atención los ajustes los pluses están ahí las anualidades están ahí pero bueno el tema es que ya se está haciendo un tema crítico y entonces hay que enfrentarlo por las implicaciones la insostenibilidad que esto pueda llevar en un cierto periodo afectando en gran medida el desarrollo mismo del sector público la inversión y la productividad y el empleo para ponerlo en términos generales el desarrollo mismo del país la aplicación de las mejores prácticas diría uno que requiere una voluntad política de hacerlas de ponerlas a caminar ¿verdad? ya están ahí ya los hemos mencionado todas estas ¿verdad? entonces el tema es tomar un consenso nacional ¿verdad? plantear el tema bueno tenemos que resolver este asunto ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? bueno entonces ahí vamos a ver analizar dependiendo de cuál sea el alcance de los objetivos que se tenga pero realmente lo que queremos decir es que ya hay principios básicos que ya han sido establecidos y que ya han sido probados en otras latitudes Costa Rica los tiene pero no los hemos aplicado no los hemos utilizado la rectoría de la la rectoría institucional en los temas de empleo y salario eso es un tema también que hay que ponerle atención ¿verdad? es muy complicado cuando hay varios frentes de negociación ¿verdad? esa cobertura decíamos entonces ese alcance tiene que estar claramente delimitado y definido para todos ¿verdad? podemos intentar algunos esquemas ¿verdad? habría que ver por ejemplo la factibilidad de aplicar esquemas exitosos por ejemplo como salarios únicos en otras entidades ¿verdad? si funcionaron o están funcionando en el banco central si están funcionando en la contraria pero funcionará en el ministerio de educación pública o en el ministerio de transportes ¿verdad? habría que verlo ¿verdad? entonces es un tema que tenemos ahí modelos casos ¿verdad? experiencias de lo que funciona o lo que no se puede funcionar pero bueno es un tema que se puede tratar y explorar para ver cuáles son sus potenciales beneficios yo lo dejaría ahí entonces básicamente con esos temas ¿verdad? básicamente con la idea de que haber planteado un documento en la cual planteamos una situación y dejamos una serie de inquietudes para quien tenga que tomar las decisiones correspondientes en este ámbito muchas gracias muy bien vamos entonces ahora a continuar con los comentarios y las propuestas de esta presentación vamos a escuchar primeramente al señor secretario general de la asociación nacional de empleados públicos don albino vargas barrantes igualmente invitarlos a que si usted estén a bien en el transcurso de estos comentarios tomarse un café un refresco unos bocadillos ya está dispuesto aquí entonces vamos continuando con las comentarios y propuestas y se toman usted un café un refresco y unos bocadillos adelante bueno muy buenos días señoras y señores muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para hablar de este tema delicado y sensible polémico y conflictivo que son cuatro cuatro cosas que debemos tener presente lo primero que quiero decirles es que yo represento a una organización si bien importante del sector público no es la única el mundillo sindical costarricense se caracteriza por ser un archipiélago ser un archipiélago de sindicatos casi todos en el sector público grandes pequeños medianos y obviamente una abordar este tema ya presenta una primera dificultad para que lo tengamos presente y mi experiencia me enseña que las ideologías también se metieron al mundillo sindical y a veces encuentra uno sindicatos que se proclaman revolucionarios pero que son más corporativos gremiales que ningún otro ¿verdad? entonces ahí hay que tener presente esto la segunda cosa que hay que tener presente para arreglar este problema es si alguien lo quisiera arreglar de choque va a tener que dar un golpe de estado va a tener que decretar un gobierno de facto para poder resolver esto de una vez por todas si nos atenemos a digamos las dificultades que pudiera estar presentando el asunto entonces ahí también si se logran acuerdos deberían tener deberían tener metas compartidas de corto de mediano y de largo plazo el tercer elemento que yo quisiera compartir con ustedes es que las generalizaciones son odiosas y son injustas y las generalizaciones no nos permiten a veces determinar las mejores soluciones entonces nosotros en este país tenemos aparte de la maraña legal del empleo público también tenemos empleados públicos de primera de segunda y de tercera y hasta de cuarta categoría ¿verdad? entonces los ejemplos citados en la exposición por lo general refieren a lo que podríamos llamar la tecnocracia política el alto staff del estado yo tengo aquí a un trabajador póngase de pie compañero para que lo conozcan de atención primaria del ministerio de salud que se encarga de combatir la malaria y los vectores y el dengue y después de 35 años de servicio este compañero lo que se gana es un salario bruto de medio millón de pesos ¿verdad? entonces gracias compañero Cordero entonces usted a la hora de revisar ese tema del empleo público usted va a tener que hacer enormes distinciones enormes distinciones porque el sistema político ha degenerado en una serie de incentivos salariales para cierto staff del sector público entonces no podemos entonces digamos meter en un mismo saco la búsqueda de soluciones porque más bien nos vamos a sorprender de las tremendas injusticias que nos encontramos sobre todo en el mismo gobierno central en el mismo gobierno central otra distinción importante que hay que hacer es que para nosotros el tema del empleo público y las remuneraciones está estrictamente asociado también al tema tributario es decir si nosotros no cambiamos el sistema tributario costarricense no habrá solución sostenible en el tiempo en materia de empleo público si pretendemos si pretendemos ver el tema del empleo público como un asunto fiscal aquí se ha planteado que no hay que verlo como un asunto fiscal me parece correcto pero del otro lado de la acera nosotros si tenemos que verlo como un problema fiscal y es la carencia de recursos en una serie de servicios públicos sociales que se han vuelto imprescindibles por el crecimiento de la desigualdad el crecimiento de la desigualdad en el país que es el problema número uno para nosotros verdad está afectando a los pobres y también está llegando a los sectores medios está siendo vulnerable a un montón de gente que antes creía tener un estilo de vida relativamente asegurado entonces nosotros a la hora de discutir estos temas también deberíamos poner en qué área del servicio público está fallando el empleo público la gestión del empleo público la gestión institucional que no está haciendo que de verdad estemos reduciendo las desigualdades crecientes en nuestro país les doy un ejemplo impresionante la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza está generando que los chiquillos y los muchachos se tiren a la calle en muchos hogares se tiren a la calle entonces los que se pueden contener se contienen en albergue del patronato nacional de la infancia se tiene un albergue en el patronato nacional de la infancia tiene 15 20 muchachos los tiene que tener 24 horas al día y usted lo que tiene para que los cuide 24 horas al día es una señora que le dicen tía que trabaja de lunes a lunes y el lunes siguiente entra otra tía pero esa señora tiene que estar encerrada 24 horas al día con los guirillas que están ahí recluidos con carencias de todo tipo la señora recibe insultos agresiones físicas depositaciones fecales en su rostro porque los guiras están bien carenciados y están muy agresivos entonces las señoras están luchando las señoras están luchando por Dios para que haya un policía en el albergue pero para tener un policía en el albergue vos ocupas tres turnos de ocho horas o de doce horas entonces no hay un presupuesto para contratar un empleo un empleo público que cuide el albergue que cuide a la señora y tampoco hay presupuesto para contratar una empresa privada que ponga un guarda a cuidar a la señora que cuida a su vez el albergue ¿me entiende? entonces estos son ejemplos de deterioro de muchos servicios públicos que son imprescindibles reitero para para atacar la desigualdad nosotros pertenecemos a una organización que ha estudiado estos temas y miran que nosotros somos casi como herejes dentro de ese mundillo sindical por decir algunas cosas que venimos diciendo y que las queremos reiterar y nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber un nuevo sistema de evaluación del desempeño nosotros creemos que las calificaciones del servicio civil por ejemplo son un lluevale anual son rutinarias son burocráticas son y son son como le dijera son sin sabor ¿verdad? y entonces en muchas partes del gobierno central lo que hemos hecho con ese tipo de calificaciones es institucionalizar la mediocridad y el buen servidor público ¿verdad? a veces es visto como bicho raro dentro del departamento dentro del piso y entonces el sistema no permite resaltarlo debidamente ¿verdad? resaltarlo debidamente ahora esas calificaciones por lo general están sujetas al jefe inmediato entonces deberíamos para evitar sus subjetividades como introducimos al ciudadano receptor de ese servicio público en la calificación de ese servidor público ahí habrá que crearse un sistema un sistema donde efectivamente en algunas partes del sector público le devolvamos el servicio a la ciudadanía con una ciudadanía activa protegiendo al buen servidor público de caer en desgracia ante determinada jefatura que se va a sacar el clavo con con la la calificación anual igual otro tema muy importante es el tema de los mandos medios también lo hemos dicho y ha caído mal con los mandos medios en el sector público tenemos que hacer algo porque a veces los mandos medios son los principales bloqueadores de una política gubernativa que a lo mejor justamente persigue el bien común ¿verdad? entonces puede llegar un gobierno o un jerarca con buenas intenciones y en el nivel medio hasta ahí llegaron las buenas intenciones ¿verdad? porque se les ha caído y eso y hay una 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 norma que se va a ir aplicando con el tiempo que se llama la de la de los directores generales en las instituciones ¿verdad? que los que están son inamoviles y los que entran van a estar sujetos al gobierno de Tula eso a nosotros nos parece correcto ¿verdad? igualmente nosotros pensamos que también hay que entrarle a algunas cosas que se hicieron mal en el sector público que se convirtieron malas en el sector público es el tema de por ejemplo el enganche salarial de los médicos ¿verdad? de los médicos que a mí me impresiona nosotros denunciamos eso públicamente pusimos la bola en el punto penal en este parlamento y el proyecto duerme el sueño de los justos o sea no es posible que nosotros no le podamos aumentar a un policía de la cárcel un policía que cuida una cárcel que después de 20 años de cuidar la cárcel se gana medio millón de pesos no se le puede aumentar mil pesos más porque está enganchado al salario base de los médicos y si vos le das mil pesos más al policía de la cárcel tenés que darle cuatro mil pesos más al salario base de los médicos ¿cuándo este parlamento va a tomar una primera decisión en ese sentido? si tienen el proyecto aquí en la comisión de asuntos jurídicos y no es estar contra la ley de incentivos médicos que también uno podría preguntarse ¿qué tiene un médico distinto de un economista? ¿o qué tiene un médico distinto de un psicólogo? ¿o qué tiene un médico distinto de un administrador de negocios? ¿o qué tiene un médico distinto de un ingeniero agrónomo? ¿verdad? porque hay un sistema salarial específico en ese caso ¿verdad? y tenemos casos de médicos que tienen hasta 34 pluses salariales y por eso se pueden ganar 18 millones de pesos mensuales porque además tienen 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 secuestrada la formación de especialistas y este país debería estar discutiendo cómo hacemos para tener más oncólogos porque todos vamos a morir de cáncer más cardiólogos porque casi todos somos propensos a sufrir un ataque cardiólogo y como estamos envejeciendo más geriatras ¿verdad? y resulta que el país no puede formar esos especialistas tanto como lo necesitamos porque si tenemos muchos cardiólogos los cardiólogos que tienen el monopolio de la especialidad de la cardiología van a haber reducido sus pluses salariales por estar casi que viviendo en el quirófano dicen ellos ¿verdad? entonces como ustedes ven como ustedes ven para ir resumiendo las generalizaciones no nos ayudan a resolver el problema a entrarle al problema las generalizaciones no ayudan ¿verdad? dos resolverlo requiere podría requerir incluso acuerdos sectoriales acuerdos por áreas acuerdos por ámbitos donde nosotros podamos entrar ¿verdad? está bien no es un tema fiscal digamos que hablemos de eso no es un tema fiscal pero no podemos dejar de hablar en el caso nuestro de empleo público sin tocar el tema tributario fiscal nosotros tenemos que hablar de eso cuando hay 12 puntos de PIB dando vueltas en la calle ¿verdad? 12 puntos de PIB casi 6 puntos de PIB por evasión tributaria de todo tipo entre ellas al estilo Ofelia Titelbaum debe haber toneladas de fraudaciones fiscales de ese tipo en este país y hay otros 6 puntos de PIB en exenciones y exoneraciones ¿verdad? hay 12 puntos de Producto Interno Bruto dando vueltas en la calle y ahí nosotros como sociedad podríamos tener excelentes acuerdos excelentes acuerdos y nosotros como sectores sociales tenemos una propuesta para este tema y podemos centrarle exactamente a resolver las debilidades repito con situaciones tan tristes como la de las señoras de los albergues del PANI o los compañeros que se sienten impotentes para combatir la malaria en el Atlántico porque no hay suficientes recursos en el Ministerio de Salud para combatir la malaria en el Atlántico entonces ahí hay un tema de empleo público ligado a un crecimiento de la desigualdad a la pobreza y a la precariedad de ese servicio público que debería tener prioridad para para atender precisamente reitero esa esa política esa desigualdad creciente nosotros como ANE finalmente de verdad nosotros tal vez no seamos dueños de la verdad absoluta pero hemos tratado de estudiar esos temas con mucha responsabilidad con mucha seriedad ya le dije los problemas que nos hemos comprado hasta vamos seguramente en nuestro propio caso a tener que buscar un médico brujo si nos enfermamos porque difícilmente podríamos llegar a un hospital de la caja dicen los compañeros por plantear cosas de este tipo pero me parece que todo hay que tirarlo hay que tirarlo en la mesa y estamos listos si alguien nos invita a seguir hablando de esto muchas gracias a todos y a todas muy bien vamos entonces ahora a escuchar de seguido la presentación de la señora Contralora General de la República doña Marta Costa Zúñiga y recordarles también que desean tomarse un cafecito un refresco unos bocadillos y ya están dispuestos adelante por favor le doy inalámbrico le doy inalámbrico vamos a dar chancecito buenos días a los que se van a servir el café está bien para que no me estorbe la hora de exactamente ahí está bien gracias ya está mal bueno muy buenos días señoras y señores agradezco al diputado Julio Rojas y a la Academia Centroamérica por este espacio que le han brindado a la Contraloría General para hacer sus comentarios sobre el documento Costa Rica empleo y política salarial del sector público elaborado por la Academia los temas que han sido abordados en este estudio han sido y continúan siendo del interés de la Contraloría General entendemos en la Contraloría la trascendencia del empleo público para el desarrollo económico y social de nuestro país y también entendemos la necesidad de un empleo público vigoroso preparado y también bien remunerado y por supuesto también entendemos que el empleo público es un medio para el Estado costalicense para lograr sus cometidos relacionados con el bienestar colectivo por supuesto que también entendemos que el empleo público no es un fin en sí mismo que vaya a ir en detrimento de los servicios y de los bienes que se tienen que brindar a la colectividad voy a enfocar mis comentarios en cinco temas que nos han ocupado desde hace ya algunos años y que también han sido abordados en el estudio que hoy nos reúne posteriormente compartiré de manera muy breve la experiencia de la Contraloría que va más allá del tema de salario único y presentaré también algunas reflexiones que espero sean de utilidad para los tomadores de decisiones comprendiendo también que el régimen de empleo público no sólo en el régimen de empleo público no tiene importancia solamente el tema de las remuneraciones también el tema de la rectoría de empleo los procesos de reclutamiento y selección del personal las competencias los perfiles la capacitación entre otros temas que ya han sido analizados por la Contraloría y que han venido generando algunas sugerencias y algunas disposiciones tanto para la asamblea legislativa como para las instituciones de forma tal que se puedan corregir deficiencias estructurales normativas de gestión que representan riesgos para la eficiencia del sector público y para su propia sostenibilidad el primer punto se refiere a la sostenibilidad fiscal y al impacto y el impacto que tienen las remuneraciones en el mismo voy a ser muy breve porque este es un tema que ya también se abordó en el caso del gobierno central el déficit financiero ha venido creciendo en los últimos años y en el 2013 fue de un 5,4% del PIB en el 2013 para tener una idea cada punto porcentual del PIB en el 2014 ronda los 260 mil millones de colones es una cifra importante y se proyecta un porcentaje superior al 6% para el año 2014 además la deuda alcanzó un 36% del PIB la deuda del gobierno central y podría superar el 39% en este 2014 nivel que conlleva altas presiones financieras y riesgo de insostenibilidad en el mediano plazo en este sector las remuneraciones han representado un 30% del presupuesto y han mostrado crecimientos significativos en los últimos años que superan por mucho los niveles de inflación partida que conjuntamente por supuesto con el servicio a la deuda y las transferencias que hace el gobierno central constituyen los principales disparadores del gasto público por su parte el déficit financiero del sector público en términos generales alcanzó un 5,8% del PIB y la deuda pública alcanzó un 54,100% del PIB y en los distintos sectores igualmente la partida de remuneraciones tiene un peso significativo alrededor del 25% de los egresos destacamos sectores como los gobiernos locales en donde se alcanza un 43% y en las instituciones descentralizadas no empresariales se alcanza un 44% en donde igualmente los crecimientos son mayores a los índices inflacionarios lo cual ha creado presiones importantes en las finanzas endeudamiento desplazamiento de gastos de capital y descalces futuros entre los ingresos y los gastos durante los años posteriores al 2008 ha sido casi generalizado un comportamiento institucional cuyo crecimiento en la planilla superó considerablemente el incremento en los ingresos de las instituciones es decir lejos de gestionar una política salarial prudente acorde con las posibilidades reales de la hacienda pública algunas instituciones aplicaron una política expansiva de gastos en remuneraciones ante el panorama fiscal del país como ya aquí se ha mencionado son imperativos el debate pero más que eso la toma de acciones la toma de decisiones sobre la gestión del empleo público el segundo punto tiene que ver con la estructura desigual y desequilibrada de los diversos regímenes salariales del sector público la contraloría desde el año 2009 ha venido señalando disparidades salariales irracionales y desproporcionadas por ejemplo ha observado la contraloría que para puestos similares en distintas dependencias las diferencias salariales totales van desde 2,25 veces para un supervisor administrativo y hasta un 6,14 veces para jerarcas institucionales además en la administración pública existe una diversidad de instrumentos jurídicos que regulan la relación entre el estado y sus servidores los cuales en apego a lo previsto en la constitución deben procurar la observancia del principio de igualdad salarial de modo que los trabajos iguales impliquen salarios o remuneraciones iguales en idénticas condiciones de servicio y de eficiencia sin embargo en la actualidad existen regímenes de empleo que contienen fuertes diferencias en el salario base en las anualidades en el pago de prohibición y dedicación exclusiva y en otros incentivos monetarios particulares que generan incentivos distintos para el funcionario público dependiendo de la institución en la que laboren asimismo y ya se mencionó también aquí dentro de una institución existen diferencias salariales para un mismo puesto como producto de factores que no necesariamente están asociados a la productividad del funcionario estas disparidades inciden de manera importante en la desigualdad como tercer punto señalo la dificultad que ha existido en el sector público para dirigir una política de empleo público integral y uniforme y para establecer límites a la discrecionalidad en la gestión de las remuneraciones en el sector público en 2009 la Contraloría había señalado la poca claridad que había en cuanto a la existencia de un rector que se encargara de emitir lineamientos y políticas en materia de empleo para todas las dependencias del sector público la rectoría existente ha sido bastante limitada como aquí también se ha mencionado como consecuencia de esta fiscalización de 2009 y vean que tomó tres años en el 2012 se publicó mediante decreto ejecutivo la creación del sector empleo público el cual estará bajo la rectoría del ministro o la ministra de Mideplan a quien le corresponde ahora dirigir y coordinar la realización de las políticas y estrategias públicas sectoriales de la administración central y también de la administración descentralizada en esta materia ahora lo que queda pendiente es la tarea que urgente e impostergable de que el Estado defina esas políticas y esas estrategias para el manejo del empleo público así como los eventuales límites a la discrecionalidad en la gestión de las remuneraciones se espera de esto un ejercicio de una rectoría que sea efectiva y que sea oportuna eso está por verse en cuarto lugar observamos serios problemas de la gestión del potencial humano en las instituciones públicas de modo que más que gestionar correctamente el principal recurso de la hacienda pública en la mayoría de las instituciones los gestores de estos asuntos se limitan a tramitar planillas y puestos de trabajo y no necesariamente a gestionar el potencial humano lo cual incluye planificar incluye los procesos de reclutamiento y selección de personal efectivos incluye definir competencias perfiles capacitación y evaluaciones del desempeño ligadas a la eficiencia y a la efectividad esta no es una lista acabada pero esos son los temas digamos que consideramos que son fundamentales para poner un ejemplo en materia de perfiles en el año 2011 la Contraloría fiscalizó en algunas instituciones y ministerios si los perfiles profesionales de los niveles gerenciales y superiores respondían a la actividad sustantiva y como resultado se identificó que apenas un 27% de los jerarcas cumplían con una calificación acorde con las tendencias contemporáneas como quinto lugar punto me referiré a algunas alternativas posibles de mejora las cuales deben considerar el balance entre las opciones deseables y las medidas posibles de frente a un esquema que arrastra algunas decisiones tomadas al margen de las posibilidades reales del sector público y que constituyen hoy obligaciones de difícil corrección como se puede apreciar de las distintas acciones de la Contraloría en esta materia es innegable el impacto que esto ha tenido sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas e introduce dificultades para generar incentivos para la eficiencia precisamente porque las compensaciones salariales se han convertido en mecanismos automáticos que limitan la gestión del potencial humano asimismo la gran disparidad entre esquemas y niveles salariales en distintas entidades públicas o incluso dentro de una misma institución disminuye los incentivos de mejora desde el punto de vista del objetivo perseguido por un régimen de servicio civil la estabilidad del buen funcionario público y la ausencia de clientelismo político son características deseables pero deberían estar acompañadas con incentivos hacia la mejora del personal de una evaluación clara y objetiva del desempeño de la sanción o exclusión del funcionario público que no tenga un buen desempeño esta combinación de factores impide al gestor público la utilización del esquema salarial y de las remuneraciones como una herramienta de política del potencial humano como último punto no puedo dejar de compartir la experiencia de la contraloría en el desarrollo de un modelo de competencias que entre otros aspectos incluye un esquema de salario único con el fin de lograr un equilibrio interno y uno externo comparto la experiencia con el propósito de aportar ideas al debate todo lo que hemos avanzado nos ha permitido mejorar la gestión del potencial humano en la contraloría hemos tenido dificultades si ha sido fácil no estamos satisfechos bastante falta por hacer si falta por hacer tal y como lo escribe el documento que estamos hoy comentando en la contraloría subsisten dos esquemas salariales en primer lugar el régimen de salario hace más pluses para los funcionarios que ingresaron antes del año 2008 y este esquema permaneció con el fin de no afectar los derechos adquiridos hasta el momento con la instauración del salario único la contraloría transformó un riesgo de cambio generacional en una oportunidad para ir modificando la estructura salarial hacia dicho sistema desde el año 2008 se ha jubilado en la institución el 20% de sus funcionarios y esto ha permitido un cambio generacional programado e introducir personal en un esquema salarial nuevo de manera gradual en los próximos cinco años aproximadamente se habrá realizado el cambio del grueso el grueso del cambio generacional en la contraloría actualmente el 40% de nuestros funcionarios y funcionarias están bajo el esquema de salario único sin embargo esto no es aislado ni es el fin último en primer lugar implicó un análisis de riesgos de la salida de personal altamente especializado con lo cual la organización debió establecer mecanismos de aprendizaje organizacional para apropiar el conocimiento que esos funcionarios que iban saliendo tenían en segundo lugar se creó un programa de prejubilación con el fin de ir preparando integralmente a los funcionarios para su salida de la organización esto lo hicimos con la colaboración de la caja costarricense del seguro social por lo cual también estamos muy agradecidos con la caja porque ha sido un programa muy útil en tercer lugar se estableció un nuevo nivel de auxiliar de fiscalización que es un puesto de ingreso temporal a la contraloría por dos años a partir del segundo año de carrera profesional que permite ir introduciendo talento profesional y hacer la transición general que se requiere posteriormente estas personas pueden optar por quedarse en la contraloría participando en concursos abiertos en cuarto lugar se estableció un modelo de competencias personales y funcionales esto con el fin de ir desarrollando al funcionario de acuerdo con los requerimientos de la organización y de la estrategia institucional este modelo incluye un esquema de evaluación del desempeño que cuenta con dos mecanismos en el caso de los puestos gerenciales existe un compromiso de desempeño de acuerdo con los objetivos con las metas y con los planes que se firma entre los gerentes de las divisiones con la contralora o entre los gerentes de división y los gerentes de área para los funcionarios regulares existe un sistema de evaluación también por competencias en el cual cada gerente establece metas concretas para el desarrollo del funcionario según las competencias personales y profesionales que se hayan establecido y esto sirve de base para la evaluación anual la contraloría ha ido progresando en este sentido al día de hoy tenemos esto en sistemas informáticos finalmente el plan anual y también aquí decir perdón que la evaluación del desempeño es un tema que las instituciones podemos cambiar y podemos mejorar el hecho de que la dirección general del servicio civil tenga un machote no quiere decir que las instituciones no tengamos la discrecionalidad para revisar y mejorar finalmente el plan anual de capacitación interno está desarrollado para generar las competencias que se requieren en el personal y además se promueve el autodesarrollo aunque el sistema de salario único es quizá lo más visible de este esquema de potencial humano no de lo único este responde todo esto responde a una política de gobierno corporativo y a unas políticas claras de potencial humano y a un plan estratégico institucional para la Contraloría es claro que nuestro principal activo es el recurso humano y en vista de que nuestra organización es de servicios y es altamente especializada la gestión del potencial humano es algo que nos tomamos muy en serio para finalizar compartiré tres reflexiones que estimo podrían ser útiles para los tomadores de decisiones esto con un ánimo meramente constructivo de cara a los desafíos que implican los temas que se están abordando hoy en primer lugar es claro que el debate nacional acerca de los sistemas de empleo público y los esquemas salariales no es algo que podamos postergar por más tiempo y ojalá que no duremos mucho tiempo discutiendo porque hay que tomar decisiones hoy a partir de hoy la situación fiscal del aparato público es apremiante y la tendencia hacia su deterioro es algo real esto no es algo que la Contraloría se lo está inventando también es cierto que los esquemas de ajuste automático o de ajuste extraordinario a partir de la discrecionalidad de los gestores a cargo no son sostenibles en el tiempo los datos de la Contraloría muestran como la vulnerabilidad principalmente la vulnerabilidad de las instituciones va en aumento y principalmente porque el rubro de remuneraciones entre otros ha ido creciendo a tasas reales mucho mayores que el crecimiento de los ingresos de las instituciones esto es una realidad por tanto creemos que es necesario valorar la creación de mecanismos que limiten la discrecionalidad de los gestores públicos de frente al gasto en segundo lugar es necesaria la creación de competencias en las instituciones públicas para gestionar el potencial humano esto va más allá de contratar personas y de administrar planillas implica definir el rumbo institucional crear las condiciones necesarias suficientes y posibles desde el punto de vista del potencial humano para lograrlo al fin y al cabo lo que tenemos en las instituciones son personas y si queremos lograr objetivos pues debemos preparar a las personas para ello en esto el esquema salarial es algo que no está fuera de la discusión para esto es necesario definir y reforzar perfiles requisitos y competencias de todo el personal y por supuesto de los funcionarios y de las funcionarias que laboran en las unidades de potencial humano pues es precisamente ahí donde necesitamos innovar para lograr los cometidos institucionales en tercer lugar el sector público costarricense está en un momento clave para definir cambios el cambio generacional producto del cambio en la pirámide poblacional costarricense es una realidad y hay que aprovecharla comúnmente esto lo hemos visto como una amenaza que hay que mitigar sin embargo en este caso constituye una oportunidad precisamente porque permite instaurar mecanismos de empleo y remuneración para los nuevos ingresos de modo que los derechos adquiridos por los funcionarios existentes permanecen hasta su jubilación ciertamente hay retos y acciones que corresponden al corto plazo otros corresponden al mediano plazo y finalmente algunos son de largo plazo cada uno tiene horizontes distintos y eso es lo que los distingue sin embargo es necesario reconocer que los tres plazos tienen algo en común y es que inician hoy por lo tanto el sentido de urgencia nunca puede ser una justificante para postergar o no emprender acciones de largo plazo pues no se debe esperar hasta que realmente se concrete una situación como tal para iniciar un cambio que perfectamente estamos previendo hoy pudimos ver del informe de la academia y de los mismos estudios que ha realizado la Contraloría que hay mucho por hacer escuchamos también las distinciones que nos propone don Albino que tenemos que hacer entonces el país tiene ya que empezar a tomar decisiones los diagnósticos están las opiniones están los estudios están lo que hay que hacer es como decimos popularmente agarrar el toro por los cuernos y empezar a tomar decisiones muchísimas gracias espero que haya sido de utilidad